Buenas tardes a todos. En primer lugar me gustaría agradecer al Instituto Aragones de Fomento la oportunidad que nos dan de contar esta buena práctica, una de las que tenemos, y de tener la ocasión de celebrar con todos ustedes también este foro. Les vamos a hablar de una herramienta que utilizamos en nuestra empresa. Es una herramienta que nos sirve para mejorar la eficiencia. La utilizamos desde el punto de vista de gestión ambiental, pero redunda en los resultados también económicos y financieros de la empresa. ¿Qué es el ecodiseño? El ecodiseño es una herramienta que nosotros utilizamos desde el punto de vista de evaluar desde todos los ámbitos el ciclo de vida de un producto. Nuestra empresa desarrolla contadores de agua inteligentes, equipos de telecomunicaciones, software, y no solo nos centramos en la fase inicial de diseño o no solo nos centramos en la fase de producción. Ponemos el ojo en todo el ciclo de vida del producto. Lo primero que miramos es las materias primas que vamos a utilizar. ¿Qué plásticos? ¿Qué plásticos contaminan menos? ¿Qué plásticos son mejores? ¿Qué materiales? ¿Qué metales? ¿Qué elementos vamos a utilizar para que nuestro producto sea mejor desde el punto de vista ambiental? Una vez que hacemos eso, tenemos el ojo puesto en la producción. ¿Cómo vamos a producir esto? ¿Cómo vamos a verificarlo? ¿Cómo vamos después a distribuirlo? Posteriormente, también tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de uso y utilización de nuestros productos durante todo su ciclo de vida. Se define una unidad funcional que es cuánto va a durar este producto y sobre eso se sabe cuánto va a impactar en el medio ambiente durante 12 años, 15 años, etc. Y lo más importante es que pensamos, al final de su vida, qué vamos a hacer con ese producto. Pero lo pensamos desde el inicio del diseño. ¿Qué vamos a hacer 15 años después, 12 años después? ¿Qué vamos a hacer en ese fin de vida? Para eso utilizamos 10 recomendaciones. La primera de todo es reinventar lo que ya tenemos. Tratamos de hacer productos mejor desde el punto de vista de impacto ambiental durante todo su ciclo de vida. Esto es lo que mayor valor aporta y la que menor impacto ambiental genera. Después, en la siguiente fase, hacemos rediseños. Lo que hacemos es tratar de mejorar pequeñas mejoras que redundan en una mejora de nuestros productos a lo largo del ciclo de vida. La tercera parte que hacemos es reducir. Reducimos materiales, pesos, espesores, cantidad de materiales, diferentes materiales. Lo ideal es poner mejores materiales, poner materiales iguales, poner materiales que generen menor impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Pasamos a la fase de producir, verificar esto. Y lo que hacemos es reducir el tiempo de montaje, reducir el tiempo de verificación, reducir el consumo de agua, reducir el consumo energético a la hora de producir estos equipos. Tenemos que distribuir esto a nuestros clientes, a las instalaciones. Reducimos también el peso de los productos, el volumen, todo lo que genera impacto ambiental en la distribución. Tratamos de optimizar mucho también el tema logístico. Una vez que están instalados, pensamos desde el inicio del diseño cuánto va a impactar, cuánto va a consumir energéticamente, qué materiales se van a utilizar, etcétera, etcétera, para que eso sea lo menor durante los 12-15 años. Y lo más importante es que tratamos en su fin de vida de recoger del mercado esos productos, que en principio no son un residuo para nosotros, son productos de valor añadido, que tratamos de reutilizar piezas, reutilizar productos, reciclar materiales, y al final generar muchísimo menor impacto en el medio ambiente. Nos faltan dos patas, que son regular, regulación. Existen multitud de directivas que nos vienen. Tratamos de anticiparnos años anteriores a que sean de aplicación, que nos afecten. Todas las directivas que han venido de residuos de aparatos electrónicos, de residuos de restricción de sustancias peligrosas, cuando han sido de aplicación en Europa y en España, nosotros llevamos años ya cumpliéndolas. De esta forma no nos ha generado ningún impacto económico. Y por supuesto, tratamos de reinvertir siempre, mejorar todas nuestras tecnologías y nuestros productos para que esto sea así. Y el caso de éxito, que quiero trasladarles aquí, es el último que estamos fabricando, es el modelo que tenemos a la derecha. Hemos conseguido, con todo este proceso, reducir un 66% el impacto ambiental de nuestros productos. Pero lo más importante de todo es que hemos conseguido reducir un 33% los costes. Y por lo tanto, hemos sido más competitivos y hemos podido crecer y ser más eficientes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!